La noche de la fe, no me regaló Llega con el beso y en el mundo de la fe, no me regaló Seguimos viendo por tu amor Todos mis seguidos vivimos la que me da Llega con el beso y en el mundo de la fe, no me regaló Seguimos viendo por tu amor Todos mis seguidos vivimos la que me da Llega con el beso y en el mundo de la fe, no me regaló Seguimos viendo por tu amor Llega con el beso y en el mundo de la fe, no me regaló Cuánto daría, ya no les hacen más de fin Olvícame sin nada Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo Y con el beso y en el mundo de la fe, no me regaló Seguimos viendo por tu amor Llega con el beso y en el mundo de la fe, no me regaló Llega con el beso y en el mundo de la fe, no me regaló Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo Llega con el beso y en el mundo de la fe, no me regaló